Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice la Sagrada Escritura, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por Cristo hemos sido reconciliados. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Puede cambiar tu ser.